Bueno, sus mercedes, yo soy Cristian Villamil, interpreto a Mauricio Solórzano. Quien palabras más, palabras menos, es el cachajo de la producción o de la historia. Mauricio viene de Tavio, Cundinamarca, es un topógrafo que se enamora perdidamente de Erótida, la tía de Mauricio, quien viene a ser como su segunda madre. Es la persona que está más tiempo, de hecho, pendiente de la crianza del niño y adolescente de Leandro, que luego será nuestro gran juglar y gran artista. Y yo estaré ahí, obviamente, yendo y viniendo, somos como la novela dentro de la novela, somos ese amor de toda la vida, todo el mundo tiene un amor que es el del amor de su vida. Pues, tanto Erótida como Mauricio, el uno para el otro, son ese amor, además, imposible, porque recordemos que esto es una novela, entonces les pasarán muchísimas vicisitudes para poder estar juntos. El gran sueño de Mauricio es poder vivir en paz con Erótida, en Los Pajales, en Bogotá, en Ato Nuevo, donde sea. No les puedo spoilear mucho, pero pues ahí verán cómo les va a tocar de duro para poder vivir juntos y felices, así de sencillo. Es muy lindo porque somos agua y aceite, es la típica historia, no voy a decir de dama y vagabundo, pero digamos de contrastes, ¿sí? Él viene del interior, es una persona que no tiene, pues digamos, mucho dinero, pero sí tiene mucho conocimiento y mucho deseo de salir adelante, pero pues por una cuestión de contexto, de cultura, también no es tan bien recibido el cachaco por estos lares. Y pues también hay como unas fuerzas en pugna superiores que tienen que ver con Leandro, ¿no? Pues con su condición, con cómo quiere la familia sacarlo adelante y las decisiones que tendrán que tomar ellos en pareja o en dispareja, más bien. Yo creo que la música, primero para mí es un homenaje, un homenaje como una deuda histórica que se tiene no solo con Leandro, sino con nuestros juglares, con los músicos y compositores que abrieron camino, con todas las dificultades y con todas las probabilidades en contra. Allá están escuchando al nene cantar. Y esto no pasa solo aquí con él, eso es lo más lindo. Tú estás yendo por el río y hay un pelado que de pronto es personal de apoyo o una señora que está lavando la ropa y están cantando la música en nuestro país, porque no solo pasa en la costa. Yo me levanto y me acuesto escuchando música y creo que primero hay que hacerle un homenaje a la música, a las personas que abrieron camino a los nuevos artistas. Y segundo, pues es el medio por el cual podemos abrir el corazón. Muchas veces no podemos decir las cosas con palabras, pues hagámoslo con una canción.